hola amigos de youtube en este vídeo vamos a hacer el desafío semanal de la serie 39 de la temporada de otoño tenemos que subirnos al 1997 lamborghini diablo sb y para el capítulo número 2 tenemos que llegar a 322 kilómetros con este auto y para esto nos movemos hacia la carretera más larga que tiene este juego y la vamos a recorrer y comenzamos a acelerar desde donde estaba mi cursor en el mapa hay que tener mucho cuidado con el tráfico y también con las curvas para no salirnos del camino e ir acumulando estos kilómetros por hora y más o menos después de la zona de velocidad nos van a dar este capítulo por completado y para el siguiente capítulo nos van a pedir que pintemos nuestra carrocería y para esto nos vamos a cualquier puesto de avanzada de horizon o también nos podemos ir a cualquiera de nuestras casas y nos vamos a ir a la ficha de taller luego a diseños y pinturas luego a pintar auto y aquí le vamos a cambiar el color que tenemos puesto en nuestro vehículo por cualquier otro yo le voy a poner este azul pastel y ahora nos vamos a salir de este menú guardando en el auto actual muy importante y continuamos saliéndonos de este auto show hasta el mundo abierto y para el cuarto y último capítulo tendremos que ganar una carrera callejera con este auto yo voy a hacer la carrera que se llama descenso en la selva y recuerden que si todavía no ven estas carreras es porque todavía no han llegado al puesto de avanzada de horizon street es in en la campaña y acuérdense que no nos piden alguna dificultad para ganar esta carrera así es que si tienen algún problema para hacerlo les recomiendo que le bajen la dificultad a los revatars y de esta manera hemos llegado ya al final de otro vídeo yo me despido recuerda que yo soy agus estrella y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego